Bienvenidos a CNC Noticias. Es un gusto saludarlos y mantenerlos al día con las noticias más importantes del eje cafetero y del país. Sin más preámbulos los invitamos a conocer los titulares de los hechos más destacados para hoy jueves 6 de enero. Hombre de 55 años es capturado luego de propinarle 12 puñaladas a una persona en santuario. El detenido ya contaba con antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de juego. El 24 de enero los estudiantes en Risaralda regresarán a clases presenciales. Según las directrices del Ministerio de Educación Nacional, la presencialidad se haría en la totalidad de las etapas de la reactivación académica. La Fiscalía contabiliza 27 víctimas en Arauca, descarta combate y atribuye los asesinatos al ELN. Por otro lado cayó sujeto que asesinó un hombre el pasado diciembre en Quimbayá. Ampliación de este y otras noticias en nuestro bloque informativo regional. En Risaralda se realizó el primer comité departamental de garantías electorales para las próximas elecciones del Congreso de la República del 13 de marzo. La joven abogada Manuela Gómez Murillo será una ficha clave y estratégica en el Partido Conservador para alcanzar una curul en el Congreso de la República. Un hombre de 55 años es capturado en flagrancia por el delito de tentativa de homicidio luego de propinarle 12 puñaladas a la víctima que se encontraba departiendo con amigos en un establecimiento público en Santuario. Ante el aviso inmediato de la comunidad, uniformados lograron la captura de un sujeto de 55 años, señalado de atentar contra la vida de una persona, quien con cuchillo en mano le ocasionó dos heridas en diferentes zonas del cuerpo a un hombre que se encontraba departiendo con amigos en un establecimiento público en el municipio de Santuario. La patrulla del cuadrante de nuestra Policía Nacional, con su pronta reacción e información aportada por la ciudadanía, logra la captura de un sujeto de 55 años de edad, quien sería el responsable de atentar contra la vida de una persona. Los hechos ocurrieron en la carrera quinta en el Centro Céntrico de Santuario, cuando la víctima se encontraba departiendo en un establecimiento abierto al público con sus amigos. Al sitio llegó el agresor y sin mediar palabra lo agrede físicamente con un arma cortopunzante, un cuchillo. Allí lo agrede en 12 ocasiones y le lesiona la misma cantidad de heridas. Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima fue trasladada de forma inmediata hasta el Hospital Universitario San Jorge, bajo pronóstico reservado. Los uniformados luego verificaron los elementos materiales probatorios y logran la captura del agresor, quien además al verificarle los antecedentes tiene una anotación por porte ilegal de armas de fuego y con ello fue dejado a disposición de la autoridad competente, quien le otorgó medidas de aseguramiento en centro carcelario. El detenido deberá responder ante las autoridades por el delito de tentativa de homicidio, quien además ya contaba con antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego. El 24 de enero los estudiantes en Risaralda regresan a clases presenciales, según las directrices del Ministerio de Educación Nacional. La presencialidad se haría al 100% en todas las etapas de la reactivación académica. A partir del 24 de enero inicia el calendario académico en Risaralda en la modalidad presencial. Este martes 11 ingresan los docentes y coordinadores para recibir dotación de elementos de bioseguridad y establecer algunas medidas que permitan el aprendizaje en laulas de clase de manera responsable y segura. Los docentes ingresan la semana entrante, el martes 11 de enero. Allí les vamos a hacer entrega de unos elementos que tenemos en stock y luego a partir del 1 de febrero nosotros les vamos a hacer entrega de los nuevos elementos que se obtendrán a través de la licitación ya realizada. Los estudiantes entran el día 24 de enero, ellos no entran el próximo martes, entran la última semana de enero. Entonces tendremos todo organizado para que los elementos de bioseguridad estén en las instituciones educativas. Por otra parte, el presidente de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, William Melandia, manifiesta que aún existen entidades académicas sin agua y sin la debida infraestructura para recibir las clases presenciales. Hoy lo que demandamos del gobierno es que se materialice lo que se acordó en la Escuela de la Presencialidad, que se desarrollen esas condiciones de bioseguridad, que aquellas instituciones educativas en donde no están las condiciones que se adelanten mejas de trabajos y que el gobierno invierta porque desafortunadamente han sido exíguos los recursos para la implementación de los protocolos. Tenemos escuelas sin agua, escuelas sin los elementos, tenemos escuelas sin maestros y eso ha imposibilitado. Que lleguemos a ese trabajo como nosotros siempre lo hemos determinado, por la importancia que tiene esto para la formación integral de nuestra niñez y juventud. Bueno, nuestro señor gobernador tramitó ante el gobierno nacional una serie de auxilios y se va a invertir una cantidad muy importante en la zona rural, en infraestructura, donde se va a hacer mejoramiento de baterías sanitarias, de aulas, etcétera, una inversión que por primera vez se da en esa cantidad y en ese número de sedes educativas en el departamento. Recordemos que el año pasado la iniciativa de regresar a la presencialidad en Reseralda se vio opacado por el aumento de casos COVID en el departamento, variable que se podría volver a presentar en este año. Bueno, si hay algo que nos dejó de enseñanza la pandemia es que nada es seguro, pero hasta el momento nosotros tenemos el ingreso de los estudiantes para el día 24 de enero, nos estamos preparando con la alimentación escolar, con el programa de alimentación escolar PAE, y toda la logística está para recibir a nuestros estudiantes el 24 de enero. Si se presentara alguna situación extrema de contagios por las nuevas variantes, ya el Ministerio de Salud y Protección Social tomarán unas determinaciones que nosotros sabremos acatar. Es así como los estudiantes de instituciones públicas y privadas regresarán a clases presenciales. Dicha medida se tomó con base en el concepto del comité que asesora al gobierno en el manejo del COVID-19 y del avance del plan de vacunación. Se realizó el primer comité departamental de garantías electorales del año para las próximas elecciones del Congreso de la República del 13 de marzo, donde autoridades civiles y Fuerzas Armadas buscan garantizar la tranquilidad y transparencia de la jornada electoral. Autoridades administrativas, civiles y la Fuerza Pública en Resaralda realizaron el primer encuentro del Comité Departamental de Garantías Electorales para arrancar con todos los procesos logísticos y de seguridad para las próximas elecciones del Congreso de la República, los cuales se llevarán a cabo el próximo 13 de marzo. El comandante de la octava brigada y el comandante del batallón Batalla de San Mateo, Coronel Salas, tenían deseo de conocer por parte de la Registraduría Departamental del Estado Civil cuántos puestos de votación para las elecciones del 13 de marzo fueron aumentados en comparativo con el 2018 y cuántos puestos de votación adicionales pueden estar en las zonas rurales y en los sitios más alejados del departamento de Resaralda. Esta es una reunión preparatoria con miras a la del próximo viernes 14 de enero que la vamos a hacer ya en la sala de juntas del gobernador que va a ser el primer comité de seguimiento electoral con presencia de todos los partidos políticos que tienen candidatos inscritos para las elecciones del Congreso de la República. Integrantes del Ejército y la Policía Nacional en ejecución de una jornada electoral segura y tranquila custodiarán las mesas de los puestos de votación en todo el departamento los cuales en los próximos días se definirían por parte de la Registraduría el número total de los puntos de votación. Vamos a una pausa para comerciales pero cuando regresemos espere los hechos más destacados en Caldas y Quindío. Ya regresamos. Telecomercio local, el espacio para los comerciantes de la región anuncia sus productos, sus negocios, sus emprendimientos contáctenos al WhatsApp 317-555-0233 y muestre su negocio en nuestras redes sociales y en la programación del canal de Nuestra Gente Canal CNC de la mano de los empresarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cinco mundos nuevos en travesía 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 Un mundo lleno de vida Le recordamos cómo regirá el pico y placa en Pereira para este próximo viernes ¡Suscríbete al canal! para este viernes 7 de enero. Así se comportaron los indicadores económicos y la variación del mercado de acciones durante el día de hoy. Música En hechos regionales, un sujeto conocido con el alias de Latín fue capturado por agentes de la seccional de investigación criminal en coordinación con la Fiscalía Primera Especializada de Armenia, en hechos ocurridos en la carrera 9 con calle 9 del barrio Buenos Aires de Quimbaya. El detenido era requerido desde el pasado 16 de diciembre de 2021 por el delito de homicidio con orden judicial emanada por el juzgado primero promiscuo municipal con función de control de garantías de Quimbaya. De acuerdo con las autoridades, este individuo estaría involucrado en el homicidio del señor Héctor Gutiérrez, conocido como Cuenca, de 57 años de edad, quien fue asesinado en la zona de tolerancia de este municipio el pasado 2 de diciembre. El crimen estaría asociado al tráfico de sustancias estupefacientes y control territorial para la comercialización de las mismas. De igual manera, informaron que este individuo presenta antecedentes por el delito de hurto en hechos presentados este año. Una grave denuncia de saqueo a las víctimas y a los vehículos involucrados en el fatal accidente del túnel Los Venados en la vía La Línea fue hecha por uno de los sobrevivientes. El señor Mario Hugo Huitrago Gallego, quien iba en su moto en el momento de la tragedia y que se salvó milagrosamente de morir aplastado por los más de 15 automotores que se vieron inmersos en el choque múltiple, señaló que hubo personas que llegaron al lugar no a ayudar sino a llevarse las pertenencias y objetos de valor que se encontraban. A mí se me perdió uno de los bolsos y una plata que tenía porque muchos llegaron a ver que se podían llevar, señaló el ciudadano. Mario Hugo sufrió una fractura en una mano y un pie. Explicó que muchas personas ayudaban mientras otras llegaron a mirar y a ver que se podían llevar. El siniestro dejó como resultado ocho personas muertas de dos familias, así como 36 ciudadanos heridos. Caldas registra en los últimos días un notorio incremento de casos positivos para COVID-19, lo que indica que el departamento entra en una nueva fase de aceleración en medio de la pandemia. Por ello, el llamado desde la Territorial de Salud es a extremar medidas y acudir a los puntos de vacunación. Lo primero es recordarles a los caldenses que la pandemia por COVID sigue estando entre nosotros, que estamos empezando una fase de aceleración que seguramente obedece a la presencia de la nueva variante Omicron en el territorio. Ayer tuvimos 180 casos nuevos y venimos de tener entre 12 y 20 casos, pero en cuestión de tres semanas ya llegamos a esta cifra. Tenemos en este momento 632 casos activos, cifras que van mostrando claramente esa fase de aceleración en la que entramos, aseguró Carlos Iván Heredia Ferreira, director de la Territorial de Salud. El funcionario aseguró que hay una variable que demuestra claramente esa fase de aceleración que comenzaron a enfrentar. El índice de positividad que venía entre el 3 y el 5%, que era tolerable para una fase llana, ayer llegó al 24,32%. Es decir, que de 100 pruebas que estamos tomando, 24 son positivas. En los momentos más críticos de la pandemia, en abril o mayo, la positividad fue del 45 al 50%. Ya estamos en el 24, es decir, estamos en un momento crítico y donde debemos aferrarnos a las medidas de autoprotección, aseguró Heredia Ferreira, quien se refirió a la ocupación de camas UCI que llega al 62%. Esto significa que de las 251 camas que tiene la red del departamento, 95 están disponibles. El fiscal Francisco Barbosa informó que el pasado miércoles es que en los hechos ocurridos en Arauca en días pasados, por los que se han hallado 27 cadáveres, no hubo combates entre grupos armados ilegales, como se dijo inicialmente, sino sicariato. Una comisión especializada destacada desde el despacho del fiscal realizó una primera exploración investigativa para el esclarecimiento de los homicidios ocurridos durante los primeros días de 2022 en Arauca y zona de frontera con Venezuela. Entre la madrugada del 2 de enero y el día de hoy han sido encontrados 27 cuerpos en zona rural del municipio de Fortul, Saravena y Arauquita, en el departamento de Arauca y en el municipio de Cubará, departamento de Boyacá. Los reportes dan cuenta de que las víctimas fueron obligadas a salir de sus viviendas por hombres armados. Algunas habrían sido llevadas a Venezuela, asesinadas y posteriormente trasladadas a territorio colombiano. Otras murieron en Colombia, pero los cuerpos los abandonaron en lugares distintos a los que residen. Hasta el momento han sido identificadas 20 personas, dos son mujeres, otras dos menores de edad y cuatro son ciudadanos venezolanos, agregó. Preliminarmente, las inspecciones han establecido que todas las víctimas recibieron disparos a corta distancia en la modalidad de sicariato. Esto indica que no murieron en combate. Línea jerárquica y organizativa, esta acción fue autorizada y dirigida por el comando central COSE de esa organización criminal. Asimismo, la Fiscalía afirma que cuatro de los identificados están vinculados a investigaciones como presuntos integrantes de las disidencias del Frente Décimo de las FARC. Otros cuatro figuran como indiciados en las bases de datos institucionales y el análisis de contexto realizado en la región y el material de prueba ha obtenido evidencia en que los responsables de estos homicidios son las estructuras armadas del Frente de Guerra Oriental del ELN que delinquen en Arauca, Boyacá y Casanare. Al menos nueve niños indígenas desplazados en el Departamento Colombiano del Chocó fallecieron en el último mes por enfermedades que afectan a las comunidades que tuvieron que abandonar sus territorios por la violencia entre grupos armados informaron este miércoles las autoridades. Ese organismo verificó esta semana la situación de 205 desplazados de los cuales 125 son adultos y 80 niños, niñas y adolescentes que no han recibido atención en salud ni alimentos. La Defensoría señala además que al menos 980 personas de 117 familias están desplazadas o confinadas en Chocó por culpa de los grupos armados que operan en la región como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional o el Clan del Golfo la principal banda criminal del país. Estas personas explica el organismo corren riesgos por cuenta de enfermedades intestinales o respiratorias en Izmina y en las comunidades indígenas de Puerto Olavé La Lerma Unión Wuhan Unión Chocó y San Cristóbal. Decenas de manifestantes murieron a manos de policía y más de mil resultaron heridos en Kazajistán. De acuerdo con las autoridades estos hechos ocurrieron el mismo día en que Rusia y sus aliados enviaron tropas al país para ayudarle al gobierno con los violentos disturbios que empezaron hace dos días. Adicionalmente más de dos mil personas fueron detenidas en las calles de Almaty capital económica de Kazajistán tras los disturbios de acuerdo con agencias de noticias rusas que retoman datos oficiales. La cólera que comenzó en zonas provinciales por el aumento de los precios del gas se extendió a la mayor ciudad del país Almaty donde se convirtió en una revuelta. En esta ciudad los manifestantes se tomaron los edificios del gobierno saquearon varios negocios e incluso brevemente ocuparon el aeropuerto. Ante el caos de Rusia el país vecino y sus aliados de la organización del tratado de seguridad colectiva anunciaron el envío del primer contingente de una fuerza colectiva de mantenimiento de la paz a petición del gobierno autoritario de Kazajistán. Este contingente formado por tropas rusas bielorrusas armenias tallicas y kirguizas tendrá la misión de proteger las instalaciones estatales y militares y de ayudar a las fuerzas del orden en Kazajas a estabilizar la situación y restablecer el estado de derecho de acuerdo con esta organización. Por otro lado, la policía informó que decenas de manifestantes habían muerto cuando intentaban tomar edificios administrativos y comisarías. Asimismo, el Ministerio de Salud indicó que había más de mil heridos y 62 personas en cuidados intensivos. Adicionalmente, 13 miembros de la Fuerza de Seguridad fallecieron, dos de los cuales fueron encontrados decapitados y 353 resultaron heridos de acuerdo con la televisión estatal. Hasta aquí toda la información regional e interés internacional. Vamos a una pausa para comerciales y ya volvemos con más en CNS Noticias. Telecomercio Local Telecomercio Local El espacio para los comerciantes de la región Anuncia sus productos, sus negocios, sus emprendimientos Contáctenos al WhatsApp 317 555 0233 y muestre su negocio en nuestras redes sociales y en la programación del canal de Nuestra Gente Canal CNS de la mano de los empresarios. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. Tiene problemas de cualquier naturaleza, acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo, puede verme, lo invito para que solucionemos su problema, envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, su destino y los sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida, que es lo que le conviene, que no le conviene, en amores, viajes o negocios, Daver Urbay para servirles en Los Astros, su destino y los sueños por CNC, el canal de nuestra gente. Si quieres divertirte, ven aprende en familia, que animales y plantas que no sean y no perteneces a este medio ambiente. Un mundo lleno de vida. Okumarí. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 y recibe al instante la mejor información del eje cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. Cualito C benefits. Sincronización por Clica. Pienso Centro de Chico. Gracias por ver el video. En síntesis. Gracias por ver el video. La joven abogada Manuela Gómez Murillo será una ficha clave y estratégica en el Partido Conservador para alcanzar una curul en el Congreso de la República. La aspirante comparte sus principales ideales. Manuela Gómez Murillo, especialista de Economía del Desarrollo y Gestión Territorial, abogada y líder juvenil, hace parte de la Cuota Política Conservadora del Departamento de Risaralda, quien desde el año 2015 ha sido militante en dicha organización política en la llamada Nueva Generación del Conservatismo en la región. La joven comparte en CNC Noticias sus principales ideales. Mira, yo creo y me gusta siempre abrir el discurso con eso y es que la gente se dejó de sentir representada por las personas que están en el Congreso de la República. Digamos que hay gente muy buena que lo ha hecho muy bien y merece repetir, pero hay otra gente que desafortunadamente se olvidó de lo que le importa a la gente del común. Yo soy una persona del común, soy una joven más, pienso como joven y tengo todas las necesidades de los jóvenes muy claras. Entonces, yo sé que los jóvenes lo que reclamamos es mejores oportunidades laborales, académicas. Acá hay instituciones que hay que criticar, hay que criticar con contundencia y desafortunadamente en el Congreso de la República se dejó de pasar. Un ejemplo es, por ejemplo, el ICTX. Hay que hacerle críticas de fondo para que esta entidad vuelva y préste la labor, eso es el que debería estar prestando. Aquí hay que reformar el sistema de becas, aquí hay que reformar el acceso a la educación superior, aquí hay que reformar la educación técnica que llevamos al campo. Los campesinos deben dejar de emigrar a la ciudad, deben quedarse en el campo siendo empresarios del campo. Y eso solo va a suceder si nosotros les damos una educación técnica de calidad, si ellos se pueden quedar allá, como te digo yo, siendo empresarios y no siendo campesinos mendigos. Manuela presidió un exitoso encuentro de aspirantes conservadores de Risaralda a los consejos municipales. En el que intervinieron 150 jóvenes provenientes de los distintos territorios. Uno de los logros alcanzados para hacer una buena opción dentro de los candidatos al Congreso de la República. Yo conozco de fondo las problemáticas de las personas, yo tuve todas las dificultades que tiene un ciudadano común para enfrentarse a una carrera universitaria, para pagarla, para entrar, para terminarse de formar, para salir a la vida laboral y todo lo demás. Porque yo conozco y lo he vivido en carne propia, quiero ser una vocera de todas esas problemáticas que aquejan a la sociedad en general. No soy una política más, yo no estoy llegando donde la gente a prometer como los políticos, a jugar con el hambre, a jugar con la necesidad de la gente, a recibir hojas de vida, a entregar tejas, mercados y todo lo demás, porque no es mi estilo. Por ejemplo, acá estamos diciendo a la gente, mire, hay una persona con la energía y la juventud suficiente para servirle a este departamento, estoy poniendo mi hoja de vida a disposición de todos los risaraldenses. Y si sale muy seguramente, me tendrán en todas sus casas, en el Congreso, en todos los escenarios en los que se requiera, sirviéndoles. Y si no sale nuevamente, nos vamos a seguir viendo, porque para eso estoy, yo estoy para servirle a Risaralda. Manuela hace parte de los cuatro candidatos conservadores para la Cámara de Representantes en Risaralda, junto a César Gómez Betancur, Juan Carlos Rivera y Manuel Murillo Gómez. Aquí hay una persona que les está diciendo que los quiere representar, que quiere ser su voz en el Congreso, que quiero poner toda mi juventud al servicio de Risaralda. Recuerden que soy el número 102, en el tarjetón de Cámara de Representantes se marca el logo del Partido Conservador y después el número 102. Por ahora, la aspirante espera alcanzar una curul y obtener un periodo legislativo en el Congreso de la República. El presidente Iván Duque advirtió que las próximas ocho semanas crecerán los contagios de forma exponencial, teniendo en cuenta que la variante Omicron ya es dominante en el país. Ana María García, corresponsal de CNC Plus, nos entrega los detalles. El presidente Iván Duque se refirió al aumento de contagios durante los últimos días, luego de confirmarse la llegada de la variante Omicron al país. Ante las proyecciones de un contagio masivo similar al de otros países, el jefe de Estado reiteró su llamado a los colombianos para que se vacunen contra el COVID-19. Hoy, en diálogo con la emisora Radio Guatapurí de Valle de Upar, el jefe de Estado advirtió que, ante el aumento de los casos producto de esta variante, Colombia debe prepararse para tener un periodo de ocho semanas con un incremento exponencial en el número de contagios. Creo que Omicron se está convirtiendo quizás en el virus más transmisible que haya conocido la humanidad en su historia. Según detalló el jefe de Estado, durante ese periodo de tiempo, Colombia podría reportar entre 30.000 y 40.000 contagios diarios. ¿Qué hemos visto? Se transmite con mucha velocidad, hasta ahora no ha mostrado ser más metal, hasta ahora no ha mostrado generar una llegada masiva en las unidades de cuidado intensivo, pero tenemos que mantener el respeto. Y viendo las tasas exponenciales de contagios, pues nosotros tenemos que prepararnos para que tengamos ocho semanas con contagios que van a estar creciendo de manera exponencial, porque esa es la tendencia en el mundo. Tenemos que prepararnos para ver 30.000 y incluso 40.000 contagios diarios en algún momento. Por ello, el mandatario reiteró su llamado a la población para que se vacune contra el COVID-19. La mejor manera de estar enfrentando un fenómeno de esto es con la vacunación. Entonces, hoy no hay un solo argumento válido para que las personas dejen de vacunarse. Vacunarse es un deber moral, es un deber ético, es un deber con nosotros mismos y con nuestros seres queridos. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir avanzando, tanto en las dosis de refuerzo, como en la primera y segunda dosis, y seguir manteniendo a Colombia en ese liderazgo mundial de estar en el top 10 de países de inyección de la pandemia. En cuanto al avance del Plan Nacional de Vacunación, Colombia ya cuenta con el 76% de la población vacunada con la primera dosis, porcentaje que, de acuerdo con el mandatario, podría llegar al 80% a finales del mes de enero si se logra pasar de 247.000 vacunados por día a 350.000. Un 56% de la población ya cuenta con las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. En el último reporte del Ministerio de Salud con corte al 4 de enero, Colombia registró 12.353 contagios nuevos. Las regiones que para esta fecha reportaron las mayores cifras fueron Valle del Cauca con 4.504, seguido por Bogotá con 2.956 y Antioquia con 2.622, convirtiéndose así en las zonas del país más afectadas hasta ahora por el incremento con el número de casos de COVID-19, producto de la variante Omicron. Se acerca el Mundial de Qatar 2022 y los aficionados ya sienten la emoción de vivir el evento deportivo más importante del planeta. Por eso le traemos la lista de los estadios donde las principales figuras del deporte buscarán alzarse con el trofeo con el que la FIFA acredita la condición de campeón del mundo del fútbol. Informe especial de RPTV Noticias. Se acerca el Mundial de Qatar 2022 y los aficionados ya sienten la emoción. A pocos meses de su apertura, estos son los impactantes estadios donde se jugará esta edición del evento deportivo más importante del mundo. Estadio Al-Beit, ubicado en la ciudad de Yor, tiene capacidad para albergar a 60.000 espectadores y será el recinto en donde se llevará a cabo la ceremonia inaugural y el primer partido. Estadio Al-Yanup, capacidad para 40.000 espectadores, está situado en la ciudad de Al-Waqra. Amat Bin Ali, se encuentra en la ciudad de Rayan y puede albergar hasta 44.000 espectadores. Al-Zumama, a las afueras de Doha, puede recibir 40.000 aficionados. Estadio de la Ciudad de la Educación, simulando en su estructura a un diamante, este estadio para 43.350 personas está disponible desde junio del 2020. Internacional Jalifa, ubicado en Doha, la capital de Qatar, es uno de los estadios más conocidos y cuenta con capacidad para 50.000 espectadores. Estadio Lusail, uno de los más imponentes, con apuro para 86.250 personas, será el recinto de la gran final el 18 de diciembre. Ras Abu Abut, conocido también como el Estadio del Puerto, tiene una capacidad para 44.000 espectadores y es completamente desmontable después de la terminación del Mundial. Estadios innovadores, lujosos e imponentes, en donde 32 elecciones jugarán por levantar la Copa del Mundo en Qatar. Telecomercio Local, el espacio para los comerciantes de la región, anuncia sus productos, sus negocios, sus emprendimientos. Contáctenos al WhatsApp 317-555-0233 y muestre su negocio en nuestras redes sociales y en la programación del canal de Nuestra Gente, Canal CNC, de la mano de los empresarios. Si quieres divertirte, ven aprende en familia de animales y plantas que no sean y no perteneces a este medio ambiente. Un mundo lleno de vida. Okumarí. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Haz tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. ¡Gracias! 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 Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. Tiene problemas de cualquier naturaleza, ha complejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios. padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado mala suerte en todo, puede verme, lo invito para que solucionemos su problema envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los astros, su destino y los sueños donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? En Amores, Viajes o Negocios, Daver Urbay para servirles en Los astros, su destino y los sueños por CNC, el canal de nuestra gente Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance Has tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE Dos, elige la opción pagar factura Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago Cuatro, continúa el proceso de pago y listo Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras Telecomercio local, el espacio para los comerciantes de la región Anuncia sus productos, sus negocios, sus emprendimientos Contáctenos al WhatsApp 317-555-0233 Y muestre su negocio en nuestras redes sociales Y en la programación del canal de nuestra gente Canal CNC, de la mano de los empresarios Con esta destacada información finaliza CNC Noticias Recuerden seguirnos en nuestras principales redes sociales En nuestro canal de Youtube como canal CNC Eje Cafetero En Facebook como canal CNC Noticias Eje Cafetero Y en Instagram como CNC Regional Nos vemos en una próxima emisión informativa